Máquina Bending para snacks y bebidas frías de la marca FAS. Es una FAS 900. La máquina solo ha sido estrenada. Esta es la que tiene la parte de abajo de cristal. Cuando cae el producto se ve desde fuera y se ilumina. Tiene seis bandejas. Bueno, como veis está perfecta. Gracias.